De nuevo nos encontramos para continuar nuestra formación en misionología. Partimos, recuerden, de la dimensión misionera de nuestra existencia y lo registramos en un primer capítulo de nuestra autobiografía, registrando nuestras salidas e idas al encuentro con los demás. Después, un segundo capitulito, entonces, nos detuvimos en la dimensión misionera de nuestro bautismo, llamados por Jesús para estar con Él y ser enviados en misión. Y lo registramos en nuestra autobiografía como experiencia de encuentros con Jesús y experiencias misioneras, llevar a Jesús entre los pueblos, entre las naciones, entre las culturas y encontrarlo allí presente. Y hoy, o en este capitulito, vamos a entender la misión desde Dios. Porque hemos hablado que tenemos una misión como humanos, que tenemos una misión como bautizados. Vamos a ver entonces cuál es esa misión. Si estamos llamados para estar con Jesús y ser enviados, ¿a qué nos envían? O sea, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Qué es el fundamento u origen de la misión? La misión de Jesús. Bueno, la misión de Dios, pues tiene origen en Dios mismo. O sea, en el Dios revelado por Jesús. ¿Por qué uno se pregunta quién es Dios? A lo largo de la historia, la humanidad se ha preguntado quién es Dios. Y muchas respuestas. Pero la mejor respuesta nos la ha traído Jesús. Porque es Dios mismo que sale como misionero de su mundo. El cielo, la eternidad y se mete en la carne, en carne de María, en carne de mujer, en la temporalidad, en la tierra, en Palestina, allá en Nazaret o en Belén. Él es entonces un divino de la divinidad que se hace humano y es entonces un humano palestino que entra en la Palestina. Ahora, que Jesús nos reveló quién es Dios, eso es prácticamente el Evangelio. Todo el Evangelio es tratando Jesús de revelar quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, y bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿De dónde sale? Dice, yo soy el misionero enviado del Padre, allá en el Evangelio de Juan. Mi Padre me envió. Y como mi papá me envió, pues entonces yo no hago sino lo que mi papá me dice que haga. Hago la voluntad de mi papá, por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién es Dios para usted? Jesús dice, Dios es un Padre para Jesús. Dios es un Padre, un Padre misericordioso, compasivo. Él está en el cielo. Padre, Padre, no es lo que estás en el cielo, un Padre que está en el cielo. Estar en el cielo es estar por encima de nosotros, es ser eterno, es ser trascendente. Pero de todas maneras, como Padre, Él es la fuente, el origen de la vida, de todo lo creado. Es un Padre, es un Padre maternal, no es un Padre masculino como nuestro papá. Es un Padre también femenino, o sea, es un Padre con entrañas maternales, con entrañas de misericordia, fuente de la vida, origen de la vida. Por eso, la misión del Padre es generar la vida, crear la vida. Y para no dejar o no permitir que la vida se muela, envía su Hijo. El Hijo es entonces la vida de Dios encarnada, la vida de Dios metida en carne de mujer, nacido de María, es el Hijo del Papá. Como Hijo del Papá, es enviado por el Papá, entonces es misionero, es el primer misionero, es el misionero, no hay otro misionero, los demás somos misioneros de Jesús. Misionero del Padre es Jesús, Jesús es el mensaje enviado por el Papá y es también el cartero que lleva el mensaje. Entonces, Él es mensaje y mensajero. Nosotros somos apenas mensajeros, porque nosotros no somos el mensaje, el mensaje es Jesús. Entonces, Jesús, el enviado, el encarnado, el inculturado, tiene como tarea cuidar la vida que Dios creó, el Papá. Entonces, vaya usted a la tierra y cuida de la vida, salva la vida. Por eso Él es el salvador, el liberador. Él es histórico, nace en un tiempo, la historia lo registra, lo vive, lo condenan injustamente, lo matan colgado en la cruz y Dios mismo, su Padre, lo resucita. Pero Jesús trata de explicar entonces que quien ve a Él, ve al Padre. Y quien escucha a Él, escucha al Padre. Y que entre el Padre y Él no hay ninguna diferencia, porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Parece una cosa complicada, pero el Espíritu, que es el que une al Padre con el Hijo, es el que nos ayuda a entender. El Espíritu es otra persona de la Trinidad, la primera persona el Padre, la otra persona el Hijo, y la otra persona el Espíritu. Tres personas distintas, cada uno con su misión. La del Padre, engendrar la vida. La del Hijo, cuidar de la vida. Y la del Espíritu, animar la vida. Hacer que la vida sea buena, sea bonita, sea placentera, valga la pena ser vivida. Mejor dicho, hacer de la vida una fiesta. El Espíritu es el que acompaña y anima la vida. Si el Padre es trascendente, está en el cielo, es eterno, omnipotente, omnisciente, todos lo saben. El Hijo es histórico, nace en Palestina, lo condenan, lo matan, Dios lo resucita. Y el Espíritu es inmanente, está siempre presente, ya aleteada sobre el caos en los tiempos primordiales, para organizar el cosmos. Es el soplo de Dios en la creación, que inyecta la vida en todo lo creado, y al mismo tiempo, la pone en armonía, en cosmos. Pasa del caos al cosmos, por la acción del Espíritu. Y el Espíritu es inmanente. Si Dios Padre está por encima de mí, Dios Hijo está conmigo, es el Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios Espíritu Santo, está dentro de mí, es el soplo divino dentro de mí. Entonces, Él es el amor que me anima, el amor que une al Padre con el Hijo, es el mismo Espíritu que animó a Jesús en su historia, y en su camino. Es el mismo Espíritu que lo llevó al desierto, y después, desde la cruz, inclinando la cabeza al final, cuando todo estaba cumplido, entregó el Espíritu. Nosotros entonces, recibimos el Espíritu, y con ese Espíritu, vamos animando, la vida, y la misión. En el principio decimos, Dios creó el cielo y la tierra, dice el Génesis, y al final concluye, cuando se cumpla, el sí, vengo pronto, en el Apocalipsis, dice, esperamos, bueno, eso lo decimos muchas veces, por ejemplo, cuando celebramos la misa, decimos, este es el sacramento de nuestra fe, después de la consagración, y que decimos, o que respondemos, cuando el Padre dice, este es el sacramento de nuestra fe, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Entonces, la misión tiene su origen en Dios, creador, en la creación, para nosotros, los seguidores del Señor Jesús, que tenemos la Biblia como nuestro mapa, guía de camino, comienza en el Génesis, el origen, y va hasta el Apocalipsis, el final. Así que entonces nosotros, todo el tiempo estamos en misión, todo el tiempo de la historia, desde el origen, comienza la misión, no ha terminado la misión, y no terminará, hasta que Él vuelva, hasta el último día, que a cada uno le va llegando, cuando se muere, y que no sabemos cómo va a ser el final de la historia, pero hasta que la vida, esté dentro de la temporalidad, y haya seres vivos, hay misión, la misión es entonces permanente, la misión de Dios, permanece, el mundo cambia, los contextos cambian, las culturas van cambiando, pero la misión de Dios, generar vida, cuidar de ella, y hacerla amable y agradable, esa permanece. así que entonces, qué bueno que ustedes, dentro de la biografía, pudieran, autobiografía, pudieran hacer un capitulito que diga, yo soy imagen de Dios, es la antropología cristiana, como imagen de Dios que soy, yo también tengo la capacidad, como Dios, de generar vida, tengo la responsabilidad, de trabajar, cuidando de la vida, y, puedo animar, la vida, para que la vida sea feliz, así que ustedes, un o una, generadora de vida, donde usted llega, brota la vida, se anima todo mundo, usted va generando vida, vitalidad, entusiasmo, donde va, entonces, hace algo, para ayudar la vida, para que la vida no se muera, y convoca, para animar, hacer la vida, más, más placente, así que, con esto, concluimos, este otro capitulito, ustedes registrarán, entonces, en su autobiografía, somos, imagen de Dios, soy, imagen de Dios, Dios, yo, soy, uno que, engendro, genero vida, no solo vida biológica, sino, vida, vitalidad, cuido de la vida, y animo la vida, en síntesis, soy un, padre, hijo, y Espíritu Santo, hecho a imagen de Dios, recuerdan ustedes, el texto del Génesis, tan común para todos, entonces, dijo Dios, hagamos al ser humano, hagamos, en plural, y lo hizo, y lo hizo, a imagen y semejanza, imagen, gracia de Dios, don, semejanza, tarea del ser humano, tenemos que ser como Dios, generadores de vida, cuidadores de la vida, animadores de la vida, gracias entonces, por la atención, a este nuevo capitulito, de nuestro curso, de misionología, que nos indica, que la misión de Dios, viene exactamente, de la Trinidad, una Trinidad que es, tres personas, cada una con su identidad, y cada una con su misión, y un solo Dios, todos juntos, al servicio de la vida, es la unidad, en la diversidad, la unidad, en la pluralidad, es como diríamos hoy, en este proceso sinodal, que estamos viviendo, un Dios sinodal, un Dios, que camina con, camina con nosotros, caminamos juntos, Dios y nosotros, somos sinodalidad, estamos preparados, para el sínodo, que la iglesia está adelantando, entonces, que tengan una buena tarde, o una buena noche, o un feliz día, no sé, en qué momento, del día, y del camino de la vida, nos encontramos, el caso es que, hoy, nos confirmamos, como misioneros, seguidores del Señor Jesús, al servicio, de la misión de Dios. más que misioneros, Gracias por ver el video.